¡Empezamos! ¡Hola! ¿Tú sabes lo que significa la palabra ZUFERCHENKE? Bueno, si vienes por acá, por Alemania te vas a dar cuenta que hay muchísimos lugares donde vas a ver ese letrero y ¿sabes lo que significa? Mira, acá está. ¡Para regalar! ¡Todo esto es para regalar! Mira. Para que pones tus fideos o los pones. Mira. Para que hagas tu SUFLE. Fíjate. Para la sal. Vasitos. ¡Guau! Mira estas tazas. Con todavía, con el símbolo de Hamburgo. Ahí está, ¿ves? Con sus platos. Su plumerito. Uy, yo creo que esto me lo llevo. Esto necesito. Y una jarra. ¿Qué te pones? Para la chicha. Para la chicha. Ah, con su mesita. También si quieres te llevas la mesita. Bueno, yo creo que esto... A ver. Te lo llevo. Mentira. Yo no me lo llevo. Ya no hay espacio en la casa. Fíjense. Yo no me lo llevo. ief.